Esta mañana se realizó el festival de bandas con participación de centros educativos del nivel preprimario y primario en San Marcos con organización de la Dirección de Educación Física y el delegado de la INJUD en el departamento de San Marcos donde vinieron a participar alumnos de centros educativos de la zona costera, altiplano y zona central de San Marcos Se está llevando a cabo lo que es el concurso departamental de bandas en los niveles preprimarios y primarios El día de mañana se va a llevar a cabo lo que es nivel medio Se le hizo la cordial invitación a los centros educativos de todo el departamento donde en cada municipio se llevaron a cabo unas eliminatorias y aquí estamos viendo a los ganadores de cada municipio y en el departamental para sacar al campeón que próximamente podrá ir a representarnos a nivel nacional Sí, es muy importante ya que mientras más participantes haya más alegórico es el desfile y también más que todo pues no debemos de caer nosotros en lo que es digamos la depresión y fijarnos también por las situaciones que nos ha pasado y la naturaleza que nos ha dado nosotros debemos de levantar nuestra autoestima, siempre seguir hacia adelante Sí, gracias a Dios ellos han prestado interés y ahorita lo están demostrando con su participación en esta actividad Con 27 integrantes de la banda y 8 bailarinas, 35 alumnos ¿Cómo ha sido la preparación para participar en esta fecha especial? Pues ha sido de mucho trabajo, venimos preparándonos de 4 meses atrás tal vez para poder hoy participar En este festival de bandas fue notoria la participación de padres de familia que velan por que sus hijos tengan buen desempeño en las actividades patrias donde se refleja el amor a Guatemala Ah, claro que sí, así es ¿Tiene un niño o nieto ahí participando? No, participando no, estudiando así en la escuelita Ah, claro que sí, que apoyen a sus niños porque de esto no me pasa que uno los apoye tanto económicamente como moralmente también para que ellos vayan perdiendo el miedo ahí Los niños motivados participaron en este gran festival de bandas y también ejecutando cualquier tipo de instrumentos musicales así como el niño que se emocionó al saber que ama a la patria, a nuestro país Guatemala Es el saxofón A ver, tócanos algo Muy bien, vamos también a recibir la palabra de la representación de la dirección departamental de San Marcos al licenciado Petel Muchos aplausos para él Por favor, muchos aplausos en la presentación de la directora de Educación Imágenes de Luis Fuentes, reporta para 4 News RJ Orozco